buenas qué pasa taticos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo una nueva redacción a un nuevo álbum esta vez de soto asa swag 7777 chicos no estoy seguro de si ha hecho un remix de temas antiguos temas nuevos o si son todos nuevos todos todos nuevos creo que no son porque le miro un poco por encima y ya había algunos que yo había escuchado pero creo que la mayoría sí son nuevos y creo que ha vuelto un poco como a sus orígenes a su sonido como rollo como se llamaba el tema suyo que más me gustaba como se llamaba el tema del soto que más me molaba a mí compadre el devuelvo a la nena el devuelvo a la nena el devuelvo a la nena y pues nada ya está que si estás en youtube que me deja un very good un like un comentario y te suscribas si no estás suscrito y si estás en twitch pues muchas gracias por por pasar una tarde una tarde noche más conmigo que ya sabéis que estamos ya sabéis que estamos aquí siempre ya está cuántos temas son son 10 temas cortitos y al pie no sé si es el álbum la verdad no sé si es el álbum pero bueno ya está sobre todo hasta aquí 777 videoclip vamos a darle a rescatar de la noche sin canso y la que hay es decir que de acá te doy este es el soto que más me mola sin duda pero este es el soto que más me mola te lo juro como el de los comienzos como el devuelvo a la nena como sábado 2016 o así como suena esto hoy he recibido de llamada y ninguna importaba duro puedo hablar de mí pero no puedo hablar conmigo quien ha producido esto pero quien ha producido esto alguien me lo puede buscar que no me quiero salir que puta pasada de producción no no Manteniendo el porte Luego duplicamos y pasamos por el norte 1 y 4K Estamos en adelante y luego de atrás Longa esta patada Poca con casa me está Y aquí no digo nada Y aquí no digo nada Mundo de pantera Busca más negro en la carretera Llenado el corazón y la cartera Ese es lo que quiere No se entera Y aquí tampoco digo nada Y me da espera Hoy he recibido 10 llamadas Y ninguna me importaba Me encanta esa barra la verdad Hoy he recibido 10 llamadas Y ninguna me importaba Live Siempre manteniendo el porte Que luego duplicamos y pasamos por el norte Tana Hoy he recibido 10 llamadas Y ninguna me importaba Ninguna yo lo cago Que pasada Que pasada Lo ha producido Dot Wave Pues vaya pasada bro Vaya pasada el TT Dot Wave Pfff Poca broma también el vídeo eh Poca broma el vídeo también Que putísima locura Escúchame Que esto sea la intro Me hace pensar que va a ser Un trabajazo Increíble 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 Escúchame Increíble Este es el swag del Soto Que más me mola Además sin duda Y quizás Es que no sé Me lo tengo que escuchar A lo mejor un par de veces más Pero quizás Sea de los temas Que más me gustan del Soto Este último O sea La intro esta Muy guapa La verdad Balin Este creo que ya había salido ¿No? Balin a la 8 Balin a la 6 A ver No, no es No, no es No es el que yo digo Esa es Flex Efectivamente Efectivamente Ah, pues fíjate Porque Pues la barra es la misma La barra es la misma Grande Padilla Gracias por esos 17 meses Guapo Duro Esa cara De jodido No van a joder No, no, tranquilo No, no, tranquilo Vente, cuatro K Con la ofendida Y fegatino A libertad Oh, my finger Blue Son la de tu hood Mira como sumo Puta y gare Juice Ahora tengo una Versace Que no son de madre Ahora salgo por la tele Y si me crees tu madre Buah, me recuerda muchísimo a los temas de trap que se hacían como al principio, eh Te lo juro, eh O sea, me recuerda mucho al trap antiguo, te lo digo totalmente en serio Que loco que haya sacado este sonido ahora en 2023, eh Te lo juro que me, no sé, me resulta bastante curioso Grande Corvo No, 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 no Eh, quien sabe la Sega Mega Drive, bro Que era de las primeras consolas Me gusta mucho meter cosas de consolas retro al show I feel like Rick Ross Bro, vosotros sabéis un tema Que creo que era de Purgan Que era Drug dealer Drug dealer Mi vida un thriller Un thriller De The position of you Un killer Y si no te gusta Pues no mire Pues es literalmente El swag de esta canción Es literalmente El swag de esta canción Grande pescado Gracias por esos 11 meses Guapos El mes que viene El mes que viene Hacemos el año No, no, no El ex drug dealer Efectivamente Grande Tete Gracias por esos 5 meses El mes que viene Hacemos ya medio año Muchas gracias guapo Este no me ha gustado mucho La verdad Este tema No ha sido tampoco De mis favoritos La verdad No ha sido tampoco De mis favoritos Sinceramente Pero bueno Me ha gustado Que ha traído Como un sonido Que llevaba olvidado Como bastante tiempo Pero no creo Que vaya a ser De los que más me gusten Del disco La verdad Seguimos Está ok La verdad La ha producido todo el trabajo El mismo chaval El Dot Wave este Qué pasada, ¿no? Se lo pago en Jens pa' que lo baile Se lo pago en Jens pa' que lo baile, bro Los Jens son como la moneda de Japón Bro, el tema se lo lleva el beat sin duda, ¿eh? La base se lleva el tema, vaya O sea, me da igual lo que pongas aquí en lo alto La base, buah Y mira que no me gusta mucho el drill Pero... Qué auténtica lo que era, chaval Qué auténtica lo que era Qué guapo, bro Escúchame Bastante bien, ¿eh? Bastante bien, bastante bien No sé si la ha producido todo el mismo chaval Pero bastante guapo Siguiente Suegh like me Suegh, 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 su qué bueno qué bueno qué bueno qué bueno yo me acuerdo cuando sabes no es que la gente se riera pero tú sabes cómo es la peña que pilla las cosas siete años después y dice ahora sí está ok ahora ya como que no re 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 reí no lo que es demasiado barra me encantan ellos me distraigo con las cosas más tontas claro soy lo que aparento no te esperes más mejor que no busques dentro soy 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 yo soy 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 ornata qué buena bro qué buena bro qué buena buenísima a esta altura no me importa ponerme otra cruz y y luego la ha cerrado como diciendo a ti también te queda bien como el rollo me ha puesto tú la cruz pero yo te he puesto a ti otra me ha encantado eso bienvenido al club y también te quedan bien limpio la corte demasiado a ver si viene y me encuentra llevo tiempo intentando hacerlo y no me renta guapísimo este quizás me haya gustado más que el primero vaya este quizás me haya gustado incluso más que el primero que putísimo hit qué buena pero muy 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 bueno vaya temazo este también la producción dot wave o que la producción producido por jacob pues madre mía el tete jacob no sé quién es no swag like me menudo hit este es el que más me ha gustado por ahora vaya y este ya lo sacó no el de flex dios ya ves producido por marvin cruz te tiene ya bastante tiempo qué temazo qué putísimo temazo loco 4 boli no puede resistirse demasiado suegro no puede resistiré yo tú está hablando de un piquete que no tiene bro cuando me puse a chandita dios lo sé tu cara más bonita pero tiene dos y pa'lante con todo vaya barra esa vaya barra esa y pa'lante con cuatro putas como lo siento y pa'lante con cuatro putas como lo siento y pa'lante con la quinta puta y no sé qué sento y pa'lante luego se me olvida pero tengo un blog pa'lante con un blog te get it 4 boli no a las 4 4 boli no a las 3 no estamos en el cartel no estoy con el cartier yo tenía un demonio pero lo maté es que qué durísimo bro qué durísimo este tema compadre yo tenía un demonio pero lo maté y ni me gusta el twerk y ahora tengo tres pero que no siento y un pasayan flex a las 4 y a las 3 noventa es, noventa es, noventa es, noventa es sé que no quieren conmigo, quieren con mi sueg ahora llevo unas versaches que no son del magreb ahora salgo por la tele y si me crees tu madre flex, 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 got it flex, flex, flex flex, 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 got it 4 boli no a las 3 que dureza que dureza bro de los temas que más me gustan del soto pero ever es que hermano para mí este es como el sonido como que mejor le queda sinceramente lo cantó en el riverland pues no me acuerdo la verdad shaolin este nombre de tema le pega también bastante al soto y flipar y flipar un tapu ni más y todo el mundo los pa' nosotros hermano somos competentes ni que liarla, ni que hay de vacilón pa' pa' que nos respete la diga mira esta gente vivamos de guay somos buena gente todos los chavales hermano y nos respetan ¿sabes? nos aprecian como nosotros nos apreciamos eso por eso no se equivoque a veces está más caro de algo que nos equivoquemos todo vamos rápido ¿sabes? no le suda lo que mire lo que diga de mí no le suda lo que diga de mí cuando vayas a salir se han comerciales por tu calle vas mintiendo ping ping chequea el sex brillante año 3000 por el homeboy en Berlín colco los ojos por el suelo con el sable de Berlín claro que me acuerdo de ti por las Blackberries de 100 buenos bloques de Hachí súbele dejanseando 24-7 que bueno bro sacarle tendido somos 27 bro ¿sabes que pienso? que estos son temas que se grabó hace muchísimo tiempo bro rollo que que lo grabó hace mucho tiempo y le ha buscado el sonido a lo mejor temas que se escribió hace mucho tiempo y lo ha sacado ahora con un sonido a lo mejor no el sonido que tenía a lo mejor hace 10 años bro que el Soto lleva haciendo temas desde que yo lo conocí desde hace 9 años o por ahí lo que pasa que el chaval no sacaba la música porque no le gustaba rollo sabes que no la sacaba como al exterior sabes lo que te quiero decir y yo pienso que estos temas pueden ser temas que ha rescatado y que pues lo ha sacado ahora pero lo mismo se lo escribió pues pues es lo que te digo pues hace 9 años o por ahí los temas estaban en SoundCloud pero con diferentes bases ves hermano yo no lo sabía la verdad o sea yo sé que hay pilísimas de temas del Soto en SoundCloud y los mismos me los he escuchado pero claro no te estás fijando en los nombres ni en eso además en SoundCloud una cosa que pasa que como te van saliendo los temas aleatoriamente pues vas escuchando y no sabes ni lo que estás escuchando como por así decirlo pero ves me sonaba como eso que eran como temas antiguos porque le habrá sonado sacado como yo que sé va a ser nueva y la habrá subido y la habrá subido y la habrá subido y la habrá subido y el cara también pero el tag ese de la risa ese lo usaba siempre 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 en sus temas antiguos si y mete muchas barras de rollo de meditar de Buda y todo eso que eso lo usaba también sobre todo en sus comienzos el que el del audio el del audio del carpio o sea suena al carpio pero también te digo que esa gente como que todo habla muy parecido guapísimo bro guapísimo te lo juro guapísimo es que este es el swag del soto que más me mola pero con diferencia ya te lo digo no el carpio es de Jaén el carpio creo que es de Jaén si no recuerdo mal y se conocieron hace unos años player 1 eso te ha hecho una partida es guapísimo 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 Tu puta es Siri por los callejones Tu puta es Siri por los callejones Tienes que ser más antiguo, bro Tienes que ser más antiguo Porque fijaros en las barras Fijaros en las lyrics Tienes que ser más antiguo, 100% Puta de la plaza por los 3 millones Puta en tu city por los callejones Puta de la plaza por los 3 millones Puta en tu city por los callejones Estás bueno Bro Ahí ya tenéis por qué el tema no es nuevo Ahí ya tenéis, ahí ya tenéis por qué el tema no es nuevo Porque me dio la barra de tengo que calmarme Tengo muchas putas, tengo que calmarme No, yo no me fui, tío, con los chavales Tuveme lo grave y dejame fumar Él saca tres placas y tengo que arriesgar Tíbetal no en chanda, vengo a meditar Tienes que ser más antiguo, si estamos mal y claro Esos odiadores no son de fiar Si bajas pa'l mare súbeme a un cartier No son los controles pero quiere el game Puta de la plaza por los 3 millones Puta en tu city por los callejones Dios, ¿cómo se llamaba este juego, compad? Dios, este juego es también súper mítico Puta de la plaza por los 3 millones Puta en tu city por los callejones Me está flipando, la verdad Me está flipando, hermano Me está flipando, te lo juro Y ya estamos acabando, quedan tres Wilde duele El nombre me recuerda al tema que tenían a estos Duele, 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 duele Duele, 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 rezo por ti Eso sí, ha cogido producciones impresionantes No, 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 no No, 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 no locura, te lo juro. El sotogangoso me parece también bastante bueno, al que no se le entiende. Con los socios de Camedunia Flexer, con los chinos Flexer, con tu Gaudi Flexer, con tu Gaudi Flexer, con tu Gaudi Flexer, con tu Gaudi Flexer. Que guapo, bro. Te lo juro, de los trabajos del soto que más me están gustando, eh. Es que Coupé es muy bueno, ¿no? Pero que haya hecho una movida así como de temas antiguos, me parece acierto total. Penúltimo tema, ¿no? Efectivamente. Bill Gates, buen nombre. Fredo Santana, bro. Este tema tiene que ser antiguo también. Además, había una época que estaban súper obsesionados con Fredo, con Chief Keef, con Soulja Boy, con toda esta gente, ¿sabe? Bill Gates, buen nombre. ya veis cuando estaban pila también dos sesiones con las cosas del ordenador sabes de los navegadores del windows y todo eso está activado pero funciona mal dólares bill dólares gate microsoft team billy de ping billy la ley mami te voy a actualizar igual que te pago me tienes que pagar tu tira de crack te doy por detrás te voy a suprimir si este bicha dream mira este fuego de aquí mira de allí mira de aquí estoy a esa mala ventana viendo esa mala y culona dile que yo tengo plata y si quiere el programa se ven a la zona mira puta soy un empresario mira puta soy un empresario todos tienen mi droga en tu barrio todos tienen mi droga en tu barrio trafico mi window phone lo que tengo es fundaciones baby este cambio de base está guapo pero este tipo de temas tampoco son los que más me apasionan a mí acabo de ganar un millón de dólares yo falde este y el segundo la verdad que no son totalmente el mismo a suena muy trap más muy antiguo hermano y era un tipo de trap que a mí tampoco me gustaba como demasiado como el tema de drug dealer ese estaba guapo pero tampoco era mi favorito ya está y acabamos último tema duele guau qué locura de base pero nada más que en estos 11 segundos ya sé si el tema me va a gustar o no nada más que por la base duele damn son where'd you find this duele 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 no me esperes duele lo que todo quiere no me esperes mi gira es el tarte eses ale antes de a costarte esta ok La base es una loquera, hermano. La base es un locurón. Es como una especie así como de banda sonora, como de música clásica, no de violina, pero con las movidas como del trap. No puedo quedarme, tengo que marcharme. Y yo puedo encontrarlo sin poder enterarse. Mami se fue y te no estás de nuestra parte. Vigila, sentarte, yo no voy a vigilarte. No soy 10 pero tú te vas a salvarte. Están brillando las cadenas como nunca lo hicieron. Me estás mirando el amor con el cielo. Puedes poner en nueve copas con guiaro. Puedes tocar todo lo que baje del cielo, baby. Si quieres, jugar con mi chérez. Baby, dime quién eres. No sé reconocerte. Me dio los papeles. Fue un pase a conocerte. Están girando mis nueve. Soy el futuro, soy el presente. Volvemos a lo mismo otra vez. Lo que diga la suerte. Lo que diga la suerte. Lo que diga la suerte. Solo cosas mías, bebe. 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 Y no me esperes. Bebe. Lo que todos quieren. Quieren. Y tú lo prefieres. Dale vuelves. Hermano, ha elegido muy bien las producciones. La verdad. Y le ha dado como una vuelta de hoja a temas que eran increíbles. Sonido. Los papeles. No me esperes. Aunque quiero matarte. No po' complacerme. Vigile, aceptarte. Pensálo antes de acostarte. Está bien. No me esperes. Dale. Dale. No me esperes. Dale. Lo que todos quieren. Las que todos quieren. Me vuelves. Dale. Dale. No me esperes. Dale. Dale. Qué guapo Solo hits, hermano Solo hits, me han dado que bueno Tampoco es que no me hayan gustado, pero no me han gustado tanto Solo hits, la verdad Yo he pensado en la de duele de Purgan También, hermano, te lo juro Lo he dicho antes Pues mi gente, lo hemos acabado Ya está Hasta aquí la reacción al nuevo trabajo del Soto Que no es tan nuevo como parece, viejo Porque todos los temas Yo creo que lo escribió hace mil años Y para mí es su faceta que más me gusta Sin duda, me ha gustado bastante Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho más Que su último disco Que no me acuerdo cómo se llamaba Alguien del chat se acuerda cómo se llamaba El disco último del Soto, que también lo reaccionamos aquí Me ha gustado muchísimo más La verdad, que el último trabajo Del Soto Super Nintendo 64, efectivamente Y pues nada, mi gente Si estás en YouTube Suscríbete Déjame un like, un comentario Y si estás en Twitch Muchísimas gracias por estar otra noche más por aquí conmigo Si estás en YouTube Pásate por aquí Nos la pasamos de puta madre Y si tienes Amazon Prime Me puedes echar una mano Suscribiéndote gratis Si has llegado hasta aquí la reacción Ponme Ponme Cibersoto Ponme Cibersoto Que es buena palabra Y ya está, poco más Mi gente, espero que os haya gustado la reacción Y nos vemos en un nuevo vídeo Seas buenos Pasan cosas Chau 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 Chau